En la ciudad de Puno se realizó una marcha de sensibilización sobre los derechos del adulto mayor al conmemorarse el día de toma de conciencia contra el abuso a la vejez. Entre los participantes de la marcha estuvieron los beneficiarios del programa Pensión 65 de Puno. La responsable de este programa social dio importantes datos sobre los adultos mayores en nuestra región. Es una información totalmente errada, toda vez en el programa venimos trabajando bajo ciertos criterios de priorización que permite la incorporación de adultos mayores en adultos mayores que presenten alguna vulnerabilidad adicional. Hasta el día de hoy estamos iniciando con el proceso de pago de la subvención que corresponde al trimestre mayo-junio. Los usuarios a nivel nacional ya están cobrando en todas las agencias del Banco de la Energía. La incorporación de los adultos mayores hace que justamente nuestros potenciales usuarios puedan incorporarse siempre que presenten alguna vulnerabilidad adicional más pronto al programa y podamos darles una mejor atención. El regidor de Tiquillaca, el señor Fabre Quispe, ha indicado que se ha denegado incluir a un grupo de ancianos o de personas adultos mayores que están por encima de los 65 años, pero sí priorizando indica a mayores de 80. ¿No? Pareciera, él indica inclusive que pareciera que ha cambiado el nombre del programa o debería cambiar el nombre del programa, ¿no? Pensión Cisela. Sí, como reitero, es una información totalmente rara. Vuelvo a repetir de que el programa está hecho para adultos mayores de 65 años en condición de pobreza extrema. La condición de pobreza extrema no la otorga el programa Atención 65, sino el sistema de focalización de hogares, el CISCO. Pero una persona, evidentemente tenemos una brecha que todavía no es cubierta por un tema presupuestal a nivel nacional. El padrón es único a nivel nacional y la incorporación de adultos se va realizando en base a estos niveles de priorización. En principio se incorporan adultos mayores con TBC, adultos mayores discapacitados, adultos mayores centenarios, adultos mayores damnificados y de poblaciones amazónicas. En estos cinco criterios de priorización la cobertura es al 100% y luego se va bajando evidentemente respecto de la edad. Entonces, es así, definitivamente un adulto de mayor edad tendrá una mayor priorización para poder incorporarse al programa. Ahora, como lo repito, irónicamente decimos no la violencia de adultos mayores, cuando el Estado está violentando, está causando violencia y división en los adultos mayores. ¿Por qué? El Perú es signatario de las resoluciones de la ONU. En la conferencia de Madrid, donde se trató la nueva modalidad y trato a los adultos mayores en Madrid en el 2002, el Perú es signatario, asiste y que estipula en una de sus resoluciones, dice, que todo Estado debe proteger al adulto mayor desde los 60 años. ¿En qué nivel? Salud, recreación, participación para que no estén aislados y sobre todo el ayudo monetario para su supervivencia, el bono de supervivencia. En el Perú, desde los gobiernos anteriores, ¿qué han hecho? Para cumplir esta resolución, han dado la pensión 65, ya robándole 5 años al adulto mayor, pero lo más grave es violentando a los adultos mayores, causándoles división. ¿Cuál es la división? Hay un grupo nomás que tiene la pensión 65. Los demás, que se los lleve el bien. ¿Con qué argumento? De que son empresarios. Yo he estado en algunas comunidades donde he visto adultos mayores realmente en condiciones paupérrimas, en una pobreza extrema. Que no son atendidos por el Estado. Que no tienen pensión 65, ni tienen el servicio de salud, porque no son amigos de los funcionarios que anotan en los municipios, o no han apoyado al alcalde de turno. Es decir, ¿usted considera que los segmentan porque esto es un tema político? ¿Está vinculado al tema? Es un tema político en los municipios, pero el Estado tiene un tema de ahorro. Pero si investigamos cuánto destina el Estado para estos adultos mayores, le aseguro que tienen las estadísticas y dicen que es para todos. ¿No es cierto? En esas comunidades que les digo, porque un poblador tiene una vaquita, o tiene una chacra y es empresario, y no le dan la pensión 65, ni su acceso obligatorio a salud. Más aún, se gasta un presupuesto para su recreación, para que estos adultos mayores tengan una oportunidad de ir a un taller de autoproducción, o un taller de recreación, no hay. Pero el presupuesto sí hay, lo destinan a otros. Música Música Música